¡Hombre, hermanito! Pues nada, aquí estamos otra vez, vas a ver, ya queda poco, ya voy a subir, a ver donde subo, voy por allí para que vean mejor, subo allá arriba, pues mira, vas a ver, el bloque, el último bloque lo puse, bueno, el último, vamos a ver, ahí, ¿dónde estamos? Que no veo nada, ese, ese, ese es el último, vamos a subir aquí a Riquita para que veas bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, más o menos el pasillo está bien, luego hay que ajustar las cosas, para que no tenga tiempo, cuando me haya mudado pues, vamos a ver, empezamos ahí, ese es el último bloque, luego viene el vacilón ese de las ventanas y tal, llego de altura, y así está esto, pues como veis ya no queda mucho ya, y al final lo de la casa de esta vieja, al final me quedo con un poco de ella porque resulta que, según mi permiso de, ¿cómo se dice? el permiso de construir es que es una casa, incluyendo la casa vieja, así que dejo una parte, ¿no? Dejo lo que es la, ¿cómo se llama eso ahí arriba? la chimenea, y luego quito una pared y luego la pongo, y así tengo derecho a quitar 50.000 coronas de los impuestos cada año por persona que es dueña de la casa, 50.000 coronas, está bien, es un montón, es un montón de horas de trabajo, pues nada, mira, para que lo veas otra vez, así está la cosa, y ahora hay que darle caña, ¿cómo se llama? Las columnas esas, muchachos, muchachos, mañana tengo que empezar con eso, que ya estoy allí, mira, en la casa vieja, estoy cortando la pared, ¿te han puesto? y voy a poner una puerta, esa, grande, para entrar y salir con todas las herramientas y todo, que luego no tengo que, para tener donde ponerlas, ¿no? vamos a ver, pues nada, esa es la cosa, mañana no, el jueves va a venir un, la gente esta que es encargada de, ahora está sonando el teléfono, me imagino que será, ¿no? y yo voy a dejar, ¿no? Si es malito, estoy brujando, entonces ya no tengo que dejar de hacer lo último blanco bueno, ahora está el último áreo, primera ya no me establez , sí, ¿verdad? ok voy a ver qué dos tiempo,아, por ti icy eso es bien que entiendo yo no estoy yo entonces oh, he ido no, Molly quiere que vaya a comprarle pizza también está de recado con los recados de ella vamos a ver, así está el vacilón este las esquinas al final esto no lo corto, lo dejo las esquinas estas lo voy a dejar así, aquí, aquí debajo tal, pongo luces, no tal que refleja un espejito aquí, o sea, para el techo ¿cogiste la idea? ¿la cogiste? es Halloween a ver por la noche se ve bonito tiene, a ver si ve tiene lámpara ahí de color, por la noche se ve bien pues nada, ya está hasta la próxima, Gandul a ver, corte